¡Au! Amor, está tocando nuestra lucha Que suban esa música, que bajen esa luz Que todo lo que sientas sea tu y solo tú Bailemos otra vez, en el medio del humor Y igual que en la noche te encontramos en luz Que no tengo lágrima, que no soy tu luz Que todo lo que sientas sea tu y solo yo Y luego de repente al final Bailemos otra vez, y yo te miré Tu niña mirada Y entonces que se acabe el mundo, pero no Bailemos otra vez Que suban esa música, que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que suban esa luz 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 ¡Ambra la patina! ¡Ambra la patina! ¡En la silla! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Arriba el dolor! ¡Arriba el dolor! ¡Arriba el dolor! ¡Ambra la patina! ¡Ambra la patina! ¡No te lo pido! ¡Te quiero volver contigo! Que suba la música por favor, que quiero bailar contigo. Desde el medio de un salón, abriéndame por amor, que quiero bailar contigo. Y no me digas yo, para bailar, que quiero bailar contigo, hasta el sol derrumbar, que quiero bailar contigo. Mira, cómo bailan mis amigos, que quiero bailar contigo. Mira, cómo te baila contigo, que quiero bailar contigo. Mira, cómo te baila contigo, que quiero bailar contigo. Mira, cómo te baila contigo, que quiero bailar contigo. Desde el medio de un salón, abriéndame por amor, que quiero bailar contigo. Y yo te voy a mojar, abriéndame por amor, que quiero bailar contigo. Y yo así me hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!